hasta la Mrs. Kirchner, vale más cabrón visualizar una revolución que las mafias de peleas de gallos que los boricuas apadrinan en Hell's Kitchen pues eso prende más al tirano que nosotros siendo el Iron Sheep y ellos el Corporal Kirchner en medio de un camel clutch consuela menos conocer que a conocedores de poco le conceden consolas considen más los cocos, cargan agua, leche y tela comen solos, cuelgan, aire cogen y andan debajo de pencas en medio de cementos suburbios está bien secuestrar un político aunque después estos estúpidos lo quieran convertir en héroe, en peado, en mártir está bien por tus ideales ir a la cárcel tirotear el congreso es de lo mejor que está entrenar en el monte, estudiar la historia de los pueblos desde que cortan el cordón de su ombligo y otro puñado más de infinitivos también están bien no existe revolución sin evolución y la devolución de tu televisión Anacacho, Maripil y Yomo te hacen daño te hace daño el agua estanquea en el caño debido a la construcción de madero y Joel Cax frente a la playa te hace daño no morir en la raya está bien oír a Silvio en la barricada de los puertones traer ampones para las barracudas traer arpones para las barracudas contactar ampones para las metralletas y dejar de traerle y llevarle a las prostitutas a los prostitutos a los sustitutos a las marionetas la devolución de tu revolución llegó cuando en tu nación no hubo evolución